Y la audiencia y el reportero tienen que ser hoy en día muy conscientes de que hay un riesgo añadido con la tecnología, porque la tecnología, que es extraordinariamente positiva en sus avances para tener mucha información, si esa información no es bien procesada y si esa información lo que hace es hacer un ruido tremendo y un movimiento frenético, que lo que hace es anular los momentos en los que puedes pensar, reflexionar, entender lo que pasa, está haciéndote un flaco favor. O sea que la tecnología tiene que estar al servicio de la información, no la información al servicio de la tecnología. Entonces lo importante no es, nuestro equipo ha logrado llegar a tal sitio. Bueno, muy bien, una vez ha logrado llegar, además de haber llegado y de transmitir desde mitad de la selva, porque hay dos cacharros que te permiten hacer eso, lo importante es el contenido, es decir, ¿qué me va a contar esta persona? Entonces ese desvío de la atención haciéndonos creer que estamos informados, porque continuamente recibimos mensajes, sea en el móvil, sea por internet, sea en las bandas estas que pasan por debajo del televisor, todo eso lo que hace es más bien confundir, o sea que hay que saber separar realmente lo que es importante de lo que no es, es lo que importa realmente de lo que impacta, y todo esto requiere un esfuerzo y requiere una conciencia de que está sucediendo y de que tenemos que luchar contra ello.